Y nos quedamos en México porque en las últimas horas hubo novedades con el tema de los inmigrantes. Es un tema, les diría, es el tema de la campaña presidencial. Tanto Trump como el presidente Biden busca demostrar quién es el más duro a la hora de aplicar la ley contra los inmigrantes ilegales. Bueno, miren esta fotografía. Todos inmigrantes ilegales detenidos. ¿Cuál es la noticia que ahora el estado de Texas los puede detener? Hay quienes dicen que en realidad esto es una cacería humana. Las autoridades del estado de Texas en la frontera sur de Estados Unidos podrán detener y expulsar a migrantes. La Corte Suprema de Estados Unidos autorizó la entrada en vigor de una ley que faculta a las fuerzas de seguridad de Texas a arrestar a migrantes que no puedan comprobar que cruzaron la frontera legalmente. La normativa debería entrar en vigor desde principios de marzo, pero fue bloqueada varias veces y su autorización podría ser provisional, ya que la batalla judicial seguirá en tribunales inferiores. La nueva ley prevé penas de hasta 20 años de cárcel por entrar irregularmente y autorizó a los jueces a la expulsión de migrantes a México. Esta medida fue enérgicamente rechazada por el gobierno mexicano. Es una ley antimigrante, xenofóbica, discriminatoria, que lo que dice en Texas es que cualquier migrante o cualquier persona que circule en cualquier lugar de Texas puede ser detenido por las autoridades y puede ser o metido a la cárcel o deportado. La crisis migratoria fue uno de los principales temas de la campaña de cara a las elecciones de noviembre en los que Biden buscará la reelección y se enfrentará al precandidato Donald Trump, conocido por su retórica anti-inmigratoria. Los republicanos culpan a Biden de no hacer lo suficiente para frenar la llegada récord de migrantes, mientras que la Casa Blanca acusa a los conservadores de sabotear un intento bipartidista de encontrar una solución. Yo le pediría al gobierno de Estados Unidos que se ponga la mano en la conciencia, porque son muchas familias que están desplazadas. Nosotros venimos a trabajar, no venimos a quitarle nada a nadie. Nosotros lo que queremos es trabajar acá para mandar el sustento de nuestros hijos, de nuestras familias a Guatemala. La Casa Blanca se opone firmemente a la ley de Texas porque sostiene, se extralimita en sus prerrogativas, ya que la política migratoria es competencia del gobierno federal y no de los estados de forma individual. Para Trump, el de la migración es otra vez uno de los temas preferidos de campaña. Ahora los Estados Unidos están desplazados por el crimen migrante de migrantes, es una nueva forma de violación viciosa a nuestro país. Es el crimen migrante de migrantes, lo llamamos el crimen migrante de Biden, pero es un poco largo, así que solo dejarlo. Pero cada vez que escuchas el termo de crimen migrante de migrantes, sabes dónde viene de dónde viene, de permitir a miles y miles y miles de personas que vienen. Biden respalda un proyecto de ley de inmigración e insiste en que introduciría las reformas fronterizas más duras de la historia. El plan bipartidista pretende frenar el aumento de inmigrantes que cruzan Estados Unidos desde México. Y si mis predecesores están viendo, en vez de pagar la política y presionando los miembros del Congreso para bloquear la ley, me acompañan en decirle al Congreso que la pasen. En una encuesta de Gallup publicada en febrero mostró que casi un tercio de los estadounidenses cree que la migración es el mayor problema que enfrenta su país, por delante del gobierno, la economía y la inflación.